Hola amigos, en este video de hoy vamos a hacer una Gingerbread House que es muy divertido, así que comencemos. Esta Gingerbread House tiene que estar decorada para que lo comamos y para que ustedes puedan ver todas las decoraciones. Esto se hace por Navidad y es muy divertido para los niños y adultos. Bueno chicos, este es el resultado. Ahora, si les gustaron este video, dale like, suscríbete y dale a la campana. Gracias, bye.